Hola y bienvenidos fans del BGames, hoy les vio todos estamos aquí en Resident Evil Revelations 2 y poco a poco estamos haciendo un ABBA, haremos un código con AS y BES Vamos a continuar donde lo dejamos, en el episodio con Claire y Moira acabamos con con el señor este cuyo nombre no quiero acordarme, que estaba enamorado de Lansley y creía en su dileva moral esto ya lo hemos visto verdad, es el mismo si este ya, bueno no es el mismo, supongo que si que es el mismo, da igual si es el mismo de la otra vez, bueno lo volvemos a ver si porque no hay resumen de la parte de, ah no se puede saltar bueno este ya lo vimos que llovieron piedras y esta señora está hecha fantasía, no sabemos bien por qué ¿cuánto tiempo había desde la historia de Barrila de Claire? ¿seis meses? era un bastante tiempo episodio 3, juicio con la más fuerte de las luces uno sería capaz de dispersar el mundo, Kafka de nuevo frase, si esto ya lo hemos visto si, es la esta de Wesker ¿puedo pasarla? quiero pasarla gracias de salir ya hemos vivido esto tú, 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 no me tiene que quedar, o sea, bueno, no me tiene que quedar mucho, sé exactamente cuando me queda este, oh hostia, que le ha pasado la era Alex Wexker es la responsable del experimento de hace 6 meses eso, 6 meses, ha pasado desde oh me ha quitado a Moira y ahora nunca podré y todo para qué mierda lo siento no pasa nada ella dijo que resucitaría nani ¿resucitar cómo? ¿con el virus? ¿para qué necesitaba a mi pequeña? no tiene sentido lo siento no puedo recordar nada más juz, gracias lo siento es problema mío, no tuyo tranquila te vale, Barry, por favor tú has tenido dos hijas se supone que sabes tratar niñas pues no tío ha perdido a su hija, ¿no? o sea, le ha dicho la chica esta que paseos como este, ¿pero de qué estás hablando? lo intentamos ¿nani? Moira y yo nos peleábamos mucho ¡ah, no me deja! muy guarro ¿era porque decía palabrotas? no solo las decía para enfadarme soy yo el que no lo hizo bien muy feo como padre Poli y ella estaban jugando en casa me olvidé de guardar mi arma si esto lo sabíamos si esto lo sabíamos, ¿no? y Moira dis Poli tuvo un accidente vaya ¿fue culpa de Moira? sí no uy fue culpa mía pero le grité le gritaste mató a tu hija oh, vale sobrevivió pensaba que había muerto en el doblaje en el doblaje inglés esto tiene que ser descorazonador porque si no no me imagino barrir la curva de emociones de mierda que está pasando habla como si bueno he perdido porque no podías vale he perdido a mi hija pero eh otra vez era oye hijas se tienen todos los días ¿no? está como muy eso ah, hijas bueno tenía dos ahora tengo una pues eh seed happens parece eso tío en fin no sé no le voy a dar muchas vueltas tú señalabas cosas ¿no? lo cual es absurdo pero vale vamos a hacer ahora que puedo voy a hacer mierdas de estas ah, no puedo no tengo botellas bueno pues nada ¿cómo vamos a volver a la superficie? al menos este Resident Evil si que en realidad tiene como ahí va si que tiene revelaciones pues el otro bueno pero o sea el Revelations 1 no este está bien porque es como la historia cohesionada de de la anterior bueno la anterior es como guiñitos tiene la parte del 5 que interesaba todo lo que pasó con oye ye 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 unos locuelos pero bueno como otros ponen esto es una de las pruebas de que los doblajes a veces y que eh mira eee yo recuerdo esta parte esto estaba inundado mira en serio en serio completo oh algún día va a perder la mano la niña y vas a tener un disgusto eh de meterla en sitios así estás muy nervioso Barry ah what yo le metía un tiro a la caja no funciona eso uy en el último segundo no funciona eso de meterle tiros a las cajas que me ha dado uy lo he esbloqueado bien pensado me ha estado bien eee aquí hay algo ah falta una palanca va a subir no sé lo vamos a esperar abajo ja míralo cuánta fe que tiene oh oh no quería esto quería acuchillarlo pero veo que ha salido muy mal oh me estás fastidiando jolín pero bueno como se hace con la Z pero bueno como no son un problema grande ala es verdad puedo cargar el ataque físico me estaba acordado de cargarlo jolín cúrame porfa niña la tontería acabó fatal me vas a curar o como va esto oh si tiene él espérate a ver un momento ahí ya está vámonos esto no es ah un ladrillo para ella se me olvida que puedo usar ladrillos la tengo a tope ahí te quedas eso es un AK parece un arma si es un AK como se coge esto eh será con la palanca o algo será con la manivela ahí va perdón oye habrá algún lado alguna manivela ja ja palanca ah no ah vale este es de palanca pues no podemos tendría que haberse abierto hace 6 meses lo siento me la dejé aquí con Moira ah puede ser puede ser sí me la dejé oh oh nani en serio ah que no sabe bajar ella había que hacer algo especial para verlos o simplemente vale que bien que Moira que Moira y Claire no sufriera un ataque de estas cosas ah mira hay una mira esta donde estaba el viejo ¿no? el viejo loco estaba aquí a la derecha ya no está oh está muerto había alguna forma a lo mejor había una se podía salvar de alguna manera a lo mejor hay decisiones este juego tomando las peores anda porque conejos colgados en las alcantarillas expresivo cero es un tío super duro pero no no es expresivo estoy bien momento se está grabando ¿no? sí por si acaso voy a reventar esta isla por lo que le ha hecho a mi hija ¿en serio? a verte un momento pero bueno ven hola vamos a salir de aquí pégate a mí ¿vale? en serio tío un ajedrez de ahí míralo solo puede solo sabe leer barri poco feo 19 de julio del 98 diario el viejo de las alcantarillas se llama así el diario se llama así escribe a sí mismo como el viejo de las alcantarillas yo tener que practicarme inglés así poder escribir este diario todos los días escribir todos los días pero no tener palabras ahorra una buena razón oye bienvenido mi primer niño al mundo su madre llamarla Irina era nombre a mi abuela yo no querer pero no puedo ganar a mi mujer cabezota ella tiene rojos y narices de su padre pero boca de su madre ella convertirse en chica fuerte y sana este año la isla tener buenos espíritus otra vez la mina buen negocio mi vida ser buena mi vida ser buena por mi ahora querer dar a Irina misma cosa cuando ser mayor esa responsabilidad como padre pero como mal ah vale son los números de 1 al 5 me cago en la leche está pensando está escrito en ruso eh julio Irina a ver ya 6 años como va a volar el tiempo a ver así ella siempre imitar a su madre su madre no gusta mucho a lo mejor es porque imitas a un ser perfecta pequeña kroska tan lista le gusta matemáticas su abuela también le gusta matemáticas la sonrisa de Irina me ayuda a olvidar problemas las minas ahora ser peligrosas y no dar dinero la vida ser cada vez peor y peor creo que yo perder también trabajo pero no es el momento de problemas esta isla es nuestro hogar que retarse la pequeña kroska en buena condición ser la mía responsabilidad como padre ir a cumplir 12 años muy rebelde más como madre cada día el peor no entender a la mujer es decirse que yo avergonzarla hasta que necesitar dinero o algo claro hablando de mujer y dinero una mujer venía a nuestra isla y a prometer que reflotar la industria y a conseguir trabajo para construir un nuevo edificio en la mina yo creer que en la mina será acabada pero ir a querer usarla todo el mundo a hablarle llamarlo a salvadora ver refractora mi madre siempre decirme que confiar en gente con dinero el trabajador poder ser mejor que el trabajador rico capitalista bien pero la mujer rica ayudarnos ahora es cumpleaños es cumpleaños de número 20 de Irina querré celebrar pero estar preocupado semana que viene ya empezar a trabajar en las minas yo no querría pero kroska no me escucha no hacerlo en años ¿por qué hacerlo ahora? Irina a ser muy cabezota como su padre siempre decirle a ella tener razón ya haber pasado un año desde que tuviste a mi pequeña ala la mujer no confío en gente de ese sitio hay algo más mal en ellos pero todos pensar que yo ser un viejo cabezota a lo mejor Irina también pero yo sé que tener razón espero que Irina se acuenta pronto 2009 no haber visto a Irina en un año algo malo ha estado ocurriendo en nuestra casa la gente enfermar y más cosas que no podría explicar yo saber que esto es ser por esa mujer ella o en la maldad esto iba a ser casa de Irina pero lo demasiado tarde yo irme del pueblo dejarlo todo pero la isla ser mi hogar no irme de ella no hay donde ir así que irme a alcantarillas yo quedarme ahí todo emperrar lo sé Irina ten cuidado yo encontrarte ser mi promesa kroska tú ser lo único que quedarme vaya ¿no? no me ha parecido sí que es muy triste todo esto vaya entonces partimos de la base bueno no estarás muerta en realidad Moira pero a lo mejor sí que está vivo partimos de la base que ha muerto Claire no puede haber muerto desapareció el mapa coño por cierto no tenemos la la palanca para la AK está claro que no juego bien a este juego así que sin salida creo que podemos abrir la puerta desde arriba aguárdate aguárdate que te voy a abrir una no te levantes bueno que si puedo otra cosa es que jugar este juego cooperativo y ahora a Natalia sí que tiene que ser como un horror absoluto no me fastidies Barril va por abajo y tiene que proteger a la otra que va por arriba es esta la situación que vamos a vivir voy para allá están todos muertos ya se levantarán ya mira se va a levantar este aquí y barril tendrá que disparar a la mira nada chica solo te ha explotado una cosa cerca nada peligroso más hay que por aquí antes de bajar oh oh vaya nada no puedo bajar seguro por aquí ni nada aquí no es no aquí no es donde combate con con el otro tío juli cuánto sois ah espérate 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 ah no ah estoy muy lejos la niña podía tirar el barril au ha sido este pero bueno te mueras hombre la niña podía tirar el barril si lo has hecho bien no se mueve nada eh si yo no estoy a plota o simplemente no se que hay bueno saberlo ¿en serio? ¿en serio? oh oh eh pero bueno tendría que tirar esa también antes de dejarla caer la voy a tirar oh oh espera problemas mucho problema y muy seguidos vale a ver eh que esto por aquí eso por ahí vale oh esos son molotovs y cosas guays end oh no eh jaja queda alguno no si que queda alguno no eh te 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 he visto oye oye puedo me quiero equivocar quiero cambiar a barri ah vale es que no 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 me está viendo el que queda toma ya mega pieza está por ahí pero no está a sus cosas nada nada oh 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 fuck barri ayuda ayúdame pero bueno que focus que focus de mierda tienen los zombies toma para ti oh oh está arriba no está abajo ah ah Espera, que este está agachado ¿Cómo le pego a un agachado? No le pego Respuesta, no le pegas Ahí se ha quedado Para sus cosas, para siempre Cosas de zombi agachado Las suyas propias Si, es un problema que hubiese un zombi, la verdad Vaya Oh vaya Oh si, está viejísimos Eh, permiso ¿Me lo vas a señalar o...? Bueno, espérate Vamos a hacer lo mejor No tendría que ser visible o algo así Así, lo es Jolín, ¿dónde está? Ay, que esto te hacía insta-kill No me lo puedo creer, tío Que mierda, pero... La niña no decía nada ahora, eh Uf, ¿desde dónde? Oh, que mierda Madre de Dios Madre de Dios Pensaba que explotaba, pero no Jolín Jolín Jaja Ahora sí Uf, ¿hay que volver a coger eso? Imagino que sí O sea, a ver, no Pero... Si lo quiero Ah, jolín Así puedo ver atrás Esta tiene que ser buena Espero Ay Todo por el bichito invisible Esta puta Te asustes tanto Este era el que se... Ah, no, vale Pero lo he matado Jeje, he sido listo Me frustra un poco también Que estos juegos como este Que en plan es corto y tal Tengo tantos secretos Porque es como... Quiero terminármelo y ya A ver Que sí A ver, ¿dónde? Ahí, dispara No, vale Ahí, dispara El monstruo no nos está mirando Jaja Se está acercando Te dirás Se está acercando No sé Al final es mejor Pasar de la niña Y simplemente intentarlo yo No, espérate Ahí o no hay Está del otro lado ¿Están? Está del otro lado ¿Verdad? Mira, hay algo No sé dónde está Que suena a mi derecha Pero no Ah, estaba ahí Estaba así Escondido Un momento Se da un momento El objeto de aquí Jaja Oh, mira que bien Por si me quedaba Algo menos de vida Aquí ya nos juntaremos ¿No? Total Entre tenerlo y no tenerlo Me hace gracia Que brille Es como un Mineral Elfico Arcano Oh Esto es importante Para algo Raro que de tan alto Esto no explote No explote Otros videojuegos Simplemente explotaría Y ya está Que bien Estaba aquí Este agujero No lleva a estar Y nos comemos Una mierda La niña atrapada Para siempre Estrella Uh, espérate Esto está cerrado Oh, oh Eh, nani Pero bueno No fastidies Que hay uno De estos ¿Dónde está? Tío, que no sé Donde está Ahí está Que hay otro Oh, Dios Que mal Lo ha pasado La leche ¿Qué pasa? No me he olvidado Que tenemos un Cofre ahí Para coger ¿Eh? ¡Ja! ¡Ja! ¡Qué gracioso! ¡Oh, vamos! Que... Más chistes Acabamos de... ¡Oh! Pero bueno Para eso servía Te has quemado Barry 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 Te estás quemando Tú detectas Que ese es un buen sitio Para estar parado Me acuerdo Me costó Este puzzle Al principio Voy a pillarlo Una bolsa Gracias Ahora vámonos A ver Esto sigue igual Esto sigue igual Esto me he quedado sin Y esto bastante mal Ah Bueno Supongo que entra Lo que cabe Son pérdidas Son pesables ¿Te tengo que recoger ¿Cómo va esto? Tú te lo guisas ¿No? Vale Ahí Puedes saltar ¿Puedes saltar esto? ¿Puedes saltar esto? ¡Mírala! 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 ¡Pero por Dios! ¡Pero por Dios! Que estaba subiendo y bajando Al otro lado A lo mejor hay algo Mal de todo Tengo que empezar a usar el rifle Imagínate Apuntarle a un bicho Esto con el rifle Te mueres Habrá algo al otro lado Seguramente Si está Difícil acceso Es que haya algo Hombre Claro El bicho este está Para que no lo cogieras Munición Por favor Requiero de munición Vaya por Dios Como no era ni a mierda Ni yo Que no sean puntos De esos Por favor Ni una mejora de arma Que tampoco las uso Realmente Las mejoras de arma Como es Tampoco valen mucho Si no es en el modo asalto Y tal Vaya Munición francotirador Tendría que jugar En el modo asalto El del Resident Evil Revelation En realidad Le metí un montón de horas En la DS En cooperativo Y todo Le metí bastante Eso era O sea Me molaba bastante Y también Eso de tanto tal Te daban armas Super guapas Que subían de nivel Y tal Pero aquí es que Es como No No va a ocurrir Anda Estamos fuera Ok 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 boomer Ok boomer Ok boomer Ah no Se puede saber Se puede saber No tienes No tienes por qué Venir conmigo Lo mismo te dejo Aquí sola Para que Para que Hace tiempo Esto debió de ser Algún tipo de mina Si Si eso ha dicho El hombre Que ha muerto Que habéis leído Su texto Vale Vale que puede ser Que alguien se salte Los textos Pero se vea la lengua ¿Dónde? ¿Qué dices? Mira Hay un cacharro De estos La vieja bruja La habéis dejado Atrás Cuando os habéis ido Escaldados Ay Zonas grandes No por favor Dame pasillos Hay gente que se queja Contra esto Pero yo Yo quiero pasillos Mapa de la cantera Ay Gracias Hay algo No puedo hacer nada Me ha quedado claro Gracias Esto se está empezando A largar Vale Jajaja Dios jolín ¿Esto es un banco de trabajo? Ah no Oye No lo ve Ahora sí En la cabeza Tiene en la cabeza El parásito Hombre si lo puedo matar De una Eso siempre mola Guay Agarra un ladrillo Chica Toma ya ¿Eso es un insecto? ¿Eso es un insecto? Vamos a crear algo Ah no No tenemos botellas Ah no Sí No claro No tenemos botellas Tenemos un huevo de cosas Menos botellas ¿Puedo? La niña puede Ah no Que no es por aquí Jajaja Yo que sé Podría ser Una hierba La única forma de subir Es ese ascensor Bueno Aplica tus conocimientos Entonces Barry Todos sabemos un poco De ascensores En esta vida Solo que algunos Más que otros No me digas más Falta una batería Vaya No me digas Cuéntame más ¿Te vale eso? ¿Subes o cómo va esto? ¿No? Vale Son como Hay que activar Dos mierdas estas Para abrir el Oh Me toca bien ¿Qué es eso? ¿Qué ha sido eso? Creo que lo he visto Desde el ángulo Que no es incorrecto Le he roto la Le he roto la fantasía A la animación Del monstruo Los cuerpos Siguen apilándose Hay tantos Dios mío ¿Qué hemos hecho? Esa mujer Alex No ha venido a salvarnos Ha venido a destruirnos Mi padre tiene razón Todas las cartas dicen lo mismo Todo lo que hay Es que eran monstruosidades Y nos hemos ayudado Todo este tiempo ¿Cómo hemos podido ser tan idiotas? Nos ha inyectado algo No sé qué es Pero empieza como a picar Y luego el cuerpo Se te empieza a caer a cachos Cuando finalmente hace guerra Esa es la fase final Eso es cuestión de tiempo También para mí Padre Ojalá estuvieras aquí Ojalá A lo mejor es la chica La hija Hay tres islas El acabo del tiempo Solo hay muerte No sé cuánto tiempo Me queda Pero no mucho Mira nada Me siento extraño Pica mucho No puede La hija del viejo ¿No? Daño nivel 4 Uff Muy rico esto Capacidad nivel 2 No vale para Sí Un topacio Una mancha Y ahora por dónde Ha sido fácil Ya está Tiene energía Todo el sitio Debe de haber activado La cinta Transportador Esto debería servirme Para llevar cosas Del punto A Al punto B Bien hecho Barney Tú solo Vale Pero y qué cosas Está bien Le hago cosas Del punto A Al punto B Qué huevos tienes Joputa Yo quiero eso Vaya Esto es donde Lo que habíamos visto Y tal Vamos a dar munición A ver ¿Quién va a ser El que va A pegarme? Es normal Podríamos usar Esta fuente De alimentación Esto es una fuente De alimentación Este cuadrado Allá que va ¿Me va a atacar ahora O qué? Ay Ah que está vivo Oh Vale Yo ya Arriba en camino No la verdad es que no Ah está comiendo Comete esa Es que se cubre Con cuerpos Ahora ya está Está vivo Va a huir en serio Vaya Bien Bien ¿No? Bacana Ah Mis balas Y está vivo Todavía Así que Madre mimo ¿En serio? Me ha cerrado Para que no huyera Le vamos a seguir De verdad Ese no es ¿No? Voy a romperme La espalda Si intento Arrastrar esto Hasta el ascensor Ah Hombre claro Si Hay aquí otra Mierda Esta Jolín Hay un montón De ahora De pronto ¿Dónde lo tiene? No lo he visto Estaba muy lejos Hombre Estaba bien Matarlos A distancia Bueno Nuestro amigo El bicho Volverá Así que Venga Niña Dame su punto Débil Es la cabeza ¿No? Mira El de este Es la cabeza ¿El de aquel? La pierna A la primera A ver El de la cabeza Hombre Si no me ha visto Aún Tiene que estar Aquí ¿No? Ahí está Te voy a clavar El cuchillito Si me dejas Por favor Uno menos Tenemos cincuenta Y pocos minutos Más o menos Esto va aquí Para alimentar Las puertas O Si no Viva la energía ¿No? Ah Tiene que darle Ella Nunca he visto Un uso A Nani ¿En serio? Tenía que ser así De ruidoso Todo es Una serie De clichés De terror Uno tras otro Como lo subimos Pero Ah Hay una Ah Pues creo que me he dejado Una cosa Una como esta Antes Vaya Me ha visto Me hubiese gustado No tener que gastarlo Pero Es lo que hay Sobre todo porque Nuestro amigo El El notas Va a venir dentro de poco Entonces Tal Nuestro amigo El cadáver Ha habido tantos Resident Evil En los que se ha creado Tantas armas biológicas Definitivas Tengo un amigo Que estoy pensando ahora Que dice que El arma Definitiva Claramente Es el Talos Que es del Resident Evil Umbrella Chronicles El que es solo Un shooter El boss Final En teoría es canon Esa parte Oh una botella Gracias En teoría es canon Esa parte Así que Si Y dice que es el arma Definitiva Y absoluta Y no se que Arturo No se yo Pero bueno Ajá Ah va por ahí Que fantasía Más Más grande Tú Sabes que haría yo Subirme a la plataforma También Y ir con la niña Porque me veo Que mientras esto Llega hasta allá Va a atacarnos el otro ¿Verdad? Entre que esto Llega hasta acá Va a atacarnos el otro ¿No? ¿No? Venga Si lo estás deseando Deja unas balas ahí Muy lejos Me pongo debajo Me mata No lo vamos a comprobar Pero bueno Ah vale Así te vas a hacer daño Niño En el ascensor Me vas a hacer pegar Contra en el ascensor O ya lejos De aquí Ah vale Se subía con la caja Jolín Pues había Un Oh El caso es que Lo había visto O sea Desde arriba Debajo el ascensor Se veía Venga ya Ahora no Joder Vaya Es como si Podiese pasar Ah vale Ahora hay un camino Estoy imbécil No estoy mirando el mapa Va a estar aquí En el pasillo Me parece un bicho En un pasillo Se acaba de guardar Es que Todo indica Ah Espérate un momento Si ya lo he visto Uno en la cabeza Otro en la pierna izquierda Vale Oh Era a la derecha Y era a la derecha Bien No se puede saltar Por ahí Se había parado Ya está ¡Ey! No puedo avanzar más ¡Ah! Se ha caído, vale, vale Habrá algo seguramente Vamos a comprobarlo ¿Llego? O sea, está Accesible ¿Dónde ha caído? Ay, pues a lo mejor no llego ¡Eh! Llevo un mega rifle Quiero bajar ahí ¿Cómo llego hasta ti? Amigo Félix Que no se puede llegar ahí Pero bueno ¿En serio la única manera era así? Yendo por ahí ¿En serio? Ahora ya no puedo O sea, tendría que subir por ahí Y luego por ahí ¡Jolín! ¡Qué mal! Pero tío ¡Qué desastre! No, si volviendo no Es que no El mapa es el que es El mapa es muy En realidad es muy riguroso Eso te baja aquí De ahí a ahí Y esto es para abajo Y para allá Si es que no No hay más Es que no No va a haber O sea, ya no hay caja Entonces ya no De hecho ya ni me deja ¿No? Pues está Y me lleva el ascensor Ya no me deja ni ir para allá ¡Ah, tío! ¡Qué desastre! Una mierda esto, ¿eh? ¡Pff! Claro, no había mirado para arriba No había visto Ni siquiera que estaba Este hombre ahí ¡Jolín, tío! Seguro que era un rifle Maravilloso ¡Ah, muy mal todo esto! Mira, todavía hay que subir una caja Sofía de 2010 No hay que hacerles un montón de cadáveres Hoy me va a ser normal Estas pocas del TFO Se están arrasando Los hijos de otro problema Hemos usado 30 cuerpos en 3 días Lo único que nos queda por hacer Seguir metiéndonos en bolsas Y echarlos al agujero Se fue alimentando Mira, ahí está la caja Ojalá poder tirarla para abajo del todo, tío Mira, por la metralleta ¿Va a venir ahora? ¿Qué va a venir? Es un hecho Vaya Suelta la caja, Barry ¡Oh, oh! ¿Hay más? ¿Hay dos? Oh, vale, espérate Esto era otra cosa Esto era otro bicho Espera, necesito que se me pase esto Vale ¿En serio? Vale Vamos a matar a nosotros ¡Oh! ¡Ja! Tira un ladrillo Bien hecho Chica Estamos en ello Ahí, es que Bueno, era un huevo Que lo matara a ella, tú No me estoy enterando Hay que hacer algo más Ahí está Ya está Seguro que puedes pasar de él Simplemente Simplemente va a dar esto Pero es como muy complicado Porque no tiene sentido la urgencia No, no han hecho ningún comentario sobre el bicho Su lore es que es un montón de cadáveres unidos con el Con el Tefobos y ya está Estamos mal, ¿eh? De munición Ven para acá, chiquiflauta Vamos a seguir Sigamos Pronto cogeremos a esa zorra Oye Tacos Está la niña Esas planticas apareciendo Con el Pokémon espada Oh Me he sacado Sí, ok ¿En serio? ¿Cómo ha hecho eso? Bueno, vale Ok, no se está siguiendo Ya está Ya está Eso es lo único que te trae Querer matarla Es un ladriazo, niño Esto de que sea episodico Le obliga a Eso de que se vendiera episodico Le obliga a tener que ser así de críptico Entre tantísimas comillas Tiene que ser así de Misterioso Así que Todo ha sido un preludio a esto Mi verdadero nacimiento Donde quiera que esté La cogeremos Vaya con la salida de emergencia Debajo Creo que ella está allí El siguiente es el último, ¿eh? ¿Vas a morir, niña? ¡Corre, corre, corre, corre! Solo queda una última troma ¡Oh, madre mía! Pues nada Próximamente episodio Siete Metamorfosis Parte Claire ¡Hala! Que me han dado una B, ¿no? Una A ¡Bruro, chaman! En realidad Una A De toda la vida Contrarrelojes Fantasías Vale Vamos a ver Esto ¿Cómo iba? Podría traer el cuchillo En el siguiente movimiento Ah, pero esto no puedo ¿Qué necesito primero? Ah, vale Primero esta Y esta es Ah, es que no se evadir Así es una tontería Esto Ah, pues ya no me quedan Vale Ah, salir ¿No? Sí Pues nada Próximamente Más de Más de más ¡Ay! ¡Bah! Está bien ¡Hala! Un saludo a todos y hasta la próxima Adiós